Hola amigos de Residente, el día de hoy estamos con Marce de Ando Probando, nos trajo al restaurante 128, platícanos Marce. Dos de los platillos favoritos de Quimio son los tacos de fideo seco y las tostadas de atún que ahorita vamos a probar. Acompáñenos a ver cómo los sirven y a la mesa. Ya tenemos aquí los platillos que pedimos que son los taquitos de fideo y las tostaditas de atún que la verdad son dos platillos que encuentras en muchos lados aquí en Monterrey. Entonces ahorita vamos a ver por qué son los favoritos aquí de Marce, con qué los acompaña y cómo hacerlos así los mejores de Monterrey. Empezando desde la tortilla, es una tortilla diferente y además no es el simple taco de fideo donde pone nada más la sopa, sino este tiene filete de res, tiene queso y siempre es buena acompañada con esta salsa verde que lo hace realmente un taco muy diferente y se ha convertido en mis favoritos. La salsita sí está picante, entonces báñenlo con moderación. El filete le va súper bien al fideo, es algo nada común en un taco de fideo normalmente, le ponen choricidito y el quesillito y lo que sea, pero el filete le va de maravilla. Se siente la diferencia del atún que te lo pongan nada más crudo a este que está selladito, le cambia bastante los sabores, la textura. O sea, también no es una mini rebanadita de atún, este está un poquito más grueso, entonces lo alcanzas a sentir. Ideal para botanear, tiene la charola en el centro y viene el pedacito de atún, una tostada, media tostada. Tenemos aquí ya el postre, esta es la verdadera sugerencia de la chef. Por lo que veo, se compone de un pedazo abundante de pan de plátano, una capita de cheesecake y una bola de nieve que ahorita les contamos de qué es. Fue una buena recomendación de la chef y se lo recomendamos nosotros totalmente. Es un postre que no te empalaga, disfrutas cada capa de sabor que tiene, como dijo Aldo, el plátano, el cheesecake y la nieve de gloria. Está delicioso y si lo prueban, tienen que probar las tres sabores juntos. Este es uno de mis restaurantes favoritos, ahorita estamos en la barra de la comida, pero igual aquí de noche se pone súper padre el ambiente, tienen música en vivo, hacen drinks diferentes, tienen muy buena mixología. Son propuestas como de cosas que sí conocemos, pero muy interpretadas al estilo de la chef Ceci y que sabe que le va a gustar a la gente de Monterrey, entonces definitivamente es un lugar que no se pueden perder. Y bueno, manténganse al pendiente y nos vemos en el próximo video. Bye.